También vamos a compartir en esta primera edición de Noticias en la Televisión Pública más sobre esta cuestión y tiene que ver con material de nuestro archivo. Esto sucedía exactamente el 5 de diciembre de 2019, Silvia. Cuando Mauricio Macri respaldaba a Yanin Áñez, parte del régimen que derroco con un golpe de Estado a Evo Morales. Como Presidente de la República Argentina, valoro la respuesta y la responsabilidad que ha asumido la Senadora Áñez como Presidenta a cargo de Bolivia. Como ustedes conocen, hoy hay un periodo de transición en mi país. Como Presidente electo que asumirá el 10 de diciembre, espero que oficialice la labor que está llevando la Presidenta electa. No tengamos dudas que el camino adoptado por el Congreso de Bolivia es el que restablecerá la paz democrática, respetando la voluntad de los bolivianos. Gracias.